La sangre del Cordero, Apocalipsis habla de eso. Hemos vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de nuestro testimonio. Es importante que nosotros testifiquemos. Daniel habla de eso, capítulo 4. Es necesario que yo hable de las cosas, de las grandezas que Dios ha hecho en mi vida. La Biblia habla mucho de testificar. David testificó, cuando todos decían, David, eres un saúl, eres un muchacho. ¿Cómo te vas a poner con aquel gigante? Tiene mucha experiencia. Y David comenzó a testificar, dijo, cuando yo era joven, usted sabe la historia. Cuando yo era joven, o cuando yo cuidaba de las ovejas de mi papá, David dijo, venía un oso, venía un león, lo agarraba, y se la quitaba, le quitaba la oveja. Y dice, si volvía otra vez a venir, lo agarraba, le quebraba las quijajas y lo mataba. ¿Y sabes qué, Saúl? Testificando. ¿Sabes qué, Saúl? Este gigante va a ser como ese oso y como ese león. La Biblia habla de la mujer del flujo de sangre, cuando Jairo, estaba enferma su niña, se estaba muriendo. Vino Jairo y le dijo, Señor, ve a mi casa y pon las manos sobre mi hija y mi hija va a ser sanada. Entonces, en eso viene la mujer del flujo de sangre, acontece aquello. Le estoy explicando lo que es testimonios en la Biblia. Entonces, Jairo le dice, yo voy a ir contigo. Entonces, viene la mujer del flujo de sangre, toca al Señor, usted sabe. Entonces, la mujer del flujo comienza a testificar, mira, Señor, esto y esto y esto. Y Jairo estaba oyendo, testimonio. Entonces, yo quiero también relatar lo que el Señor, lo que el Señor ha hecho con nuestra familia, con mi hijo, Michael. Usted sabe, tengo dos, tenemos dos gemelos. Uno se llama Miguel Ángel y el otro se llama José Ángel, como yo. Amén. Joey y Michael, les dicen. Entonces, esto sucedió, esto sucedió el domingo para asado, hoy ocho días. Entonces, acababa yo de predicar, ya casi toda la gente se había ido. Entonces, yo estoy acá acomodando mi Biblia, agarrando, verdad, lo que yo necesito llevar para mi casa. La pastora sale y me dice, necesitamos irnos pronto. Necesitamos irnos pronto. ¿Qué está pasando? Yo dije, ¿qué está pasando? Es que a Michael, algo le ha sucedido a Michael. Me habló Lucía, su esposa. Y tenemos que irnos ya, vámonos ya. Vámonos. Este, bendito sea el Señor. Yo he estado, yo no sé, yo creo que usted también, yo he estado confesando. Yo he estado confesando la gloria de Dios. Yo he estado confesando, verdad, visitaciones, manifestaciones y demostraciones de la gloria del Señor aquí. En su vida, en sus hijos, en sus hijas, sus finanzas, sus cuerpos, todo. ¿Ok? He estado confesando yo eso. He estado confesando la gloria de Dios, la presencia, la poder, y la gracia de Dios. Todo este tiempo he estado confesando, Señor, yo voy a ver milagros sobrenaturales. Yo voy a ver al paralítico andar. Yo voy a ver, hemos visto grandes cosas, ¿verdad? Pero he estado confesando, he estado confesando, confesando, Señor, tu gloria, tu gloria, tu gloria. Señor, creo, creo con la iglesia por milagros sobrenaturales. Usted sabe lo que es un milagro sobrenatural. Es afuera de lo normal. Esto es cuando, mire, hay milagros y hay milagros sobrenaturales. Hay milagros instantáneos y hay milagros que se llevan a un proceso. Quiero que entiendan, ¿ok? Porque no crea que porque sea ahora por usted y todavía usted, no, no. Estaba escuchando aquí un testimonio, no voy a mencionar, ¿verdad? De una hermana que tenía un dolor, ¿verdad? Y algo así. Y el Señor, de repente, dice, ¿dónde está? Está creyendo, hay milagros que son procesivos, ¿verdad? Hay un proceso. Pero durante este proceso usted tiene que recibir, Señor, yo soy sano. Yo soy sana, aunque le duela o no le duela, ¿ok? Entonces, yo he estado confesando, he estado confesando. Bendito sea el Señor, Señor. Yo estoy viendo, estamos viendo milagros sobrenaturales. Otra vez, un milagro sobrenatural afuera de lo normal es cuando no hay un brazo y sale el brazo. Alguien podría decir, ah, hermano, ¿verdad? Ese es un sándwich, hermano. Es que tu mente no está renovada, hermano. Por eso la Biblia habla de la renovación de la mente. Si Cristo lo hizo en aquel año, lo tiene que hacer ahora. Si Cristo lo hizo en el Antiguo Testamento, lo tiene que hacer ahora. Es más, Cristo ya lo hizo. Amén. Ya lo hizo. Entonces, estoy orando, ¿verdad? Yo antes de venir para el servicio, como hoy domingo, el domingo pasado, orando, alabando al Señor, glorificando al Señor. Levanto mis manos, adoro, adoro, adoro al Señor. Confieso, Señor, cosas sobrenaturales, Señor, milagros sobrenaturales. Estamos viendo, vienen cosas grandes a la iglesia, vienen milagros sobrenaturales, Señor, afuera de lo normal. Y comienzo a alabar el Señor, ¿verdad? Espíritu Santo, siento la presencia de Dios, comienzo a llorar. Y luego, ya cuando, estoy hablando del domingo pasado, antes de que yo viniera para la iglesia. Acabo, ¿verdad? Y cada día, cada día a mí me mandan una escritura. Si usted no tiene a alguien que le mande una escritura en su teléfono, hay aquí, yo creo, Ricardo, ¿verdad? No sé. Cuando yo acabo de alabar y glorificar al Señor por las cosas sobrenaturales, por los milagros sobrenaturales que voy a estar viendo y que estoy viendo. El teléfono sale una escritura ahí y me da la escritura el Señor de San Juan 1140. Usted la sabe. Donde el Señor Jesús le dijo cuando muere Lázaro, su hermano, ¿se acuerda? Cuando el Señor Jesús le dice a Marta, 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 que no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Entonces, yo lo agarro como que bendito sea el Señor, me está hablando a mí porque me está hablando a mí y a usted. Y lo agarro, agarro esa escritura y digo, gracias Señor bendito porque yo creo. Entonces, bendito sea el Señor, vamos a estar viendo, ¿verdad? Milagros sobrenaturales, tu gloria, tu presencia, tu poder, tu bondad. Y alabo y glorifico al Señor. Pero, después me di cuenta yo que esa escritura, el Señor me la estaba dando a mí para lo que iba a pasar. Para lo que iba a venir, ¿entiendes? Entonces, después me doy cuenta yo. Entonces, vengo para acá, como le digo, la hermana dice, vámonos, nos vamos, vamos en el camino para Baizelia. Porque lo llevaron para Baizelia, mi hijo. Cuando vamos para allá, le voy a ser sincero, el temor a veces quiere venir, va a querer venir. No le hace que sea usted el mejor predicador o que sea usted el hombre, la mujer más grande de fe en el Señor. El diablo no crea que porque somos ministros, el diablo no va a tratar de infiltrar temor. Si tú has sentido temor, no te sientas mal, nomás no lo recibas. Ok, nomás no lo recibas. Porque si tú lo entretienes o yo lo entretengo, hermano, te metes en problemas. Ok, ya te ganó el diablo. Entonces, quiso venir tu mar automáticamente. Yo agarro a la pastora y le digo, ¿sabes qué? En el nombre de Jesús, diablo, mentiroso, el Señor no me ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. El perfecto amor del Señor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. El perfecto amor de Dios que vive en mí, echa fuera todo temor. En el nombre de Jesús. Y comienzo yo a hablar la palabra de Dios. Y mire, de repente, así nomás, pum, me viene una paz tremenda, la paz que tengo dentro. Como que me sube y, oiga, de ahí para el real, bendito Dios. Llegamos a Baicelia. Llegamos a Baicelia. Los doctores ahí le tomaron lo que, ¿verdad? Un CT scan, lo que sea, no sé lo que sea ahí, ¿verdad? Este, y claro, los doctores le van a decir a usted y me van a decir a mí lo que ellos miran, ¿verdad? Lo que sale en la radiografía, lo que ellos han aprendido. Y, entonces, claro, todo el tiempo cuando es algo grave, ¿verdad? Y cuando no es también, pero más, más cuando es algo grave. Y, este, lo hacen a uno para un lado con su familia y el doctor le dice a uno lo que, lo que va a pasar, ¿verdad? Entonces, los doctores ahí están diciendo, mira, este, tu hijo tiene mucha sangre. Él le reventó la vena, la vena del cerebro. Hay mucha sangre, este, y comienzan ahí, ¿verdad? Y comienzan ahí, yo los oigo. Yo los oigo. Y comienzan a decir, de repente salen ahí y saben que está tan grave que se puede morir. Eh, 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 párate. Tuve que tomar autoridad, hermano. Con todo respeto. Le dije, you know what, doctor? I thank God. Thank God for your knowledge. Gracias a Dios, doctor, por tu sabiduría médica. Gracias al Señor, ¿verdad? Porque yo sé que ustedes no están en contra de nosotros. Ustedes no están en contra del paciente. Están para ayudarnos. Están por nosotros. Y agradezco mucho, mucho que estés ahorita haciendo o lo que hayas hecho para mi hijo, ¿verdad? Te lo agradezco mucho. Bendito Dios, yo oro por ustedes todo el tiempo. Pero, ¿sabe que yo no voy a recibir eso? Porque la Biblia me dice a mí, ¿verdad? Que yo puedo creer en una realidad más alta que lo que es la verdad natural. La verdad natural es que sí enseña eso, ¿verdad? Allí el retrato y la verdad natural es que sí, ¿verdad? Está pasando eso con mi hijo. Pero, ¿sabes qué? Otra vez, te vuelvo a repetir. Los amo, oro por ustedes. Pero nosotros estamos creyendo en la realidad más alta a cual es la palabra del Señor. Y la palabra del Señor dice que mi hijo es libre de la potestad y la tinieblas. Que mi hijo es redimido de la maldición de la ley. Cuando yo comienzo a decirle, él me dice, oh no, señor, no, 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 Mr. Segura. I didn't mean, I didn't, no, no, that's all right, that's all right. I'm just telling you, you know, pero mire, ma. Dice, oh no, señor Segura, no, 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 no crea que lo dije por, no, 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 ni lo agarro por mal. Doy, no le acabo de decir que doy gracias a Dios por ustedes. Pero yo no voy a recibir eso, no recibimos eso, ¿verdad? Cerramos eso, el oído, cerramos los ojos a eso, ¿verdad? Amén. Gracias por su, ¿verdad? Sabiduría médica y gracias por lo que usted, hey. Pero nosotros no vamos a recibir eso, ¿verdad? Como le digo, nosotros creemos en la palabra del Señor. No, dice, es bueno, dice. Es bueno porque, dice, eso es lo que se va a llevar para esto. ¿Ok? Porque estamos hablando de un derrame en el cerebro, hermano. Estamos hablando de, de, y luego mire. Entonces, de ahí ya salen y dicen, ¿sabes qué? Lo vamos a volar para Fresno. We'll fly in the Fresno. ¿Está bien? Pero acuérdense que yo ya, yo ya había recibido, yo ya había recibido la manifestación del poder sobrenatural de Dios. Fíjense lo que pasa. Yo, 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 yo miré, yo miré la gloria del Señor, ¿verdad? Manifestada desde que salimos de aquí. Amén. Entonces, ¿lo vamos a volar para Fresno? Está bien. En el proceso de, de, de volarlo para Fresno, se tarda. Se están tardando. Acuérdense, esto no se puede tardar. Pero yo tenía paz porque yo sabía que Dios estaba conmigo y que Dios estaba con él. Entonces, salen con que, ¿verdad? Vamos a tener que esperarnos porque es un change of shift. O sea, iban a cambiar piloto del helicóptero. ¿Verdad? Que no debe de ser así. ¿Verdad? Porque estas cosas deben de ser, ¿verdad? Usted sabe. Un paciente así, no. Ahora, pide la mano ahí del Señor, la gloria del Señor, lo sobrenatural. Porque me dice, le digo, no, está bien. Entonces, se están tardando y se tardan y se tardan. Yo les pregunto, ¿cuánto tiempo les falta? Digo, mira que el piloto que debe de venir no viene. Y Dios me dice a mí, ¿verdad? Yo siento que en su espíritu me dice Dios, no te mortifiques, yo estoy en esto. Entonces, yo le digo a mi esposa, a la pastora, le digo, hey, se pueden tardar cinco horas, seis horas. No, ya se acabó, Dios está en esto. ¿Verdad? Alguien podría decir, pero hermano, esto es peligroso. Ya por fin, ¿verdad? Bendito Dios, este, viene el piloto y ahora hay otro problema. Favor de Dios. Hay otro problema que dicen, tenemos dos pacientes, así críticos, graves. Pero, ¿sabes qué? Dice, vamos a volar a tu hijo primero. Alguien dijo, ¿qué es eso? Favor, favor, es el favor de Dios. El favor de Dios cambia reglas, requisitos, condiciones, situaciones, gobiernos, policies. A favor tuyo, porque eres hijo de Dios. Amén. Así me dijo. Me dijo, ¿sabes qué? Dijo, pero vamos a volar a tu hijo primero. Yo veo a mis hijos, a mis hijas. Ese es el favor de Dios. Siempre estoy diciéndole a mí. Ese es el favor de Dios. Ese es Dios. Hijo, ese es Dios, hija. Ese es Dios. Porque, ¿cómo, hermano? Amén. Entonces, comienzo a mirar, comienzo a mirar, este, yo me vengo, yo me tuve que venir para acá a cambiarme porque andaba así. Y yo sabía que iba a andar, ¿verdad? Yo sabía que ya lo habían volado a él. Vengo, nos cambiamos nomás, me llevo unos cambios de ropa porque yo iba a estar unos cuantos días allá. Amén. Para hacerle la historia larga, llegamos allá, ya lo habían operado, ¿verdad? Y, pues, claro, el doctor viene otra vez, a mí no me dijo, le dijo a mis otros hijos que estaban ahí, ya ellos se fueron primero. Le dijo, mira, esta es la situación. Tu hermano puede vivir o tu hermano puede morir. Y si vive, ¿verdad? No va a poder este lado y este lado. A lo mejor queda como un vegetal. A lo mejor, ¿verdad? No va a caminar. Puras cosas negativas. De buenas que yo no estaba ahí, si no le hubiera dicho otra vez. ¿Verdad? Pero yo les he enseñado a mis hijos que no reciban nada de eso. Si no más porque, ¿verdad? Falta de respeto sería si agarro un ciuplax y se lo pongo. ¿Verdad? Pero ellos le van a decir lo que ellos saben, ¿ok? Entonces, todo esto, llego yo, mi hijo Joe y el otro cuate, el mayor de mis hijos, me dicen, déjalo que... Está bien. Ellos pueden decir lo que quieran decir, ¿verdad? Respetamos eso. Pero Dios está con nosotros. Y si Él con nosotros, nadie puede estar en contra de nosotros. ¿Verdad? Entonces, esto pasó el domingo en la noche, en la madrugada. Yo llego a las cuatro de la mañana a San Francisco, ¿verdad? Y ya estamos allí. Al siguiente día, ¿verdad? ¿Dónde está Cassandra? Al siguiente día, dos días, ¿no? Abrió los ojos. Abrió los ojos. Me conoció a mí. ¿Verdad? Conocía a sus hermanos. ¿Verdad? Cuatro días, el jueves, lunes, martes, miércoles, el jueves, ¿verdad? Lo sacan de ICU, luego, luego. Lo sacan de ICU. Y lo ponen en un cuarto solo. Viene el doctor. Viene el doctor, el doctor principal. Porque es un hospital muy grande. Es U.S. University South. University of San Francisco. University of San Francisco. Tienen como grupos de doctores. ¿Verdad? Donde vienen los grupos y miran, ¿verdad? Pero siempre hay uno que está arriba, enfrente de todo. Después de esto, ya que mi hijo comienza a mirar, comienza a hablar, comienza a todo. Viene el doctor ese que había dicho que no iba a quedar bueno, que no iba a quedar bien. Viene y me dice, you know what? I take those words back. ¿Sabes qué? Dijo, me como esas palabras que les dije. Pero sí les digo una cosa, dice. Que esto no es nada más que un milagro de Dios. Él mismo, él mismo, él mismo, él mismo dijo. Esto es un milagro de Dios, dijo. Los enfermeros ahí, que cuidaban a mi hijo. Uno de ellos me dijo. Todos me decían, pero este me dijo en particular. Yo tengo 15 años de trabajar aquí. Y ahí especializan en puras operaciones de cabeza. Puras operaciones de vena en la cabeza. Ahí especializan. Mire, hasta eso el señor lo mandó al mejor. A mi hijo. Hospital. Entonces el enfermero me dice. Tengo 15 años aquí. Y no más. Una persona, cuando yo empecé aquí hace 15 años. Vi yo que se recuperó pronto. Pero no tan pronto como tu hijo. Y ese muchacho tenía 18 años. Dice, pero este tu hijo. Yo nunca he visto. Yo nunca he visto. Estoy asombrado. Milagros sobrenaturales. Milagros afuera de lo normal. Afuera de lo normal. Esto no es normal, hermano. Esto no es normal. Que alguien así se reviente. Todo lo que se tardaron. Los mismos doctores, cuando llegamos allá. Dijeron, yo no sé por qué se tardaron tanto. Y concerniente a lo que él. El tiempo que tenía mi hijo. Trasladado. Trasladado. Que lo traducieron. Trasladaban, perdón. Desde Fresno. Fue un tiempo. Fue un tiempo. Y él llegó. Dijo, ¿por qué? Porque ellos miran los reportes. Cuando llegó allí. Y cuando lo volaron. Dijo, ¿por qué se tardaron tanto? Y le dijo, y le dije a mis hijos. We don't know. But all we know is that God is with us. God is with us. No sabemos por qué se tardaron tanto. Pero sabemos que Dios está con nosotros. Entonces fue cuando él le comienza a decir esto y esto y esto. ¿Verdad? Después. Amén. Pero. Cuatro días. Lunes, martes, miércoles, jueves. Ahorita está en su cuarto solo. Amén. Entonces él viene y dice. ¿Sabes qué? Me como estas palabras. Pero sí te puedo decir que esto es un milagro del Señor. De verdad. Mi hijo. Mi hijo ahorita se levanta solo. Mi hijo ahorita. Ayer se resurró solo. Está comiendo. Le están dando terapia. Es más. No lo íbamos a traer ya ayer. Porque ya lo dieron. No lo dieron de alta. Pero lo mandaron a un rehab. ¿Verdad? Porque ahí nomás se especializan en operar y mientras tú te compones. Si te compones te mandan a otro lugar para terapia. Entonces ayer no lo íbamos a traer. ¿Verdad? Pero siempre no. Pero no lo vamos a traer mañana. Mañana lo vamos a traer para Vaiselia. ¿Ok? A un rehab center. Allí. Uno de los días que estábamos ahí. Llegan los doctores. El grupo de doctores. Llega este doctor. ¿Verdad? Con ellos. Y ya le comienzan. Agárrame las manos. Le agarra. Aprétame las manos. Levanta las manos. Este. Mírame para acá. Mírame para allá. Tantas cosas. Le levanta los pies. Púchame la mano. A ver qué tan fuerza. Qué tanta fuerza tienes. Cuando. Cuando acaba. Me río hermano. Porque cuando acaba. Era un doctor grande. Gordito. Grande. Alto. Amén. Cuando acaba él. De enseñarle a todos los que estaban ahí. Otros. Unos son estudiantes. Otros son. ¿Verdad? Entonces él le dice. Pisa. Agárrame aquí. Le dice. ¿Cómo te llamas? Me llamo Michael Segura. ¿Dónde vives? Vivo en. En Lindsay, California. Este. ¿Cuándo naciste? Pues nací. ¿Verdad? Este año. ¿Verdad? Entonces. Le comienza así. Púchame las manos. Agárramelas fuerte. ¿Verdad? Y todo eso. Cuando acaba el doctor. ¿Verdad? De tanto gozo. Hermano Daniel. Comienza a bailar. Comienza a danzar. Hermano. Yo no sé. ¿Verdad? Si él. Pero no crea que danzó nomás un poquito. Que dijera. Gloria a Dios. No dijo gloria a Dios. Pero comenzó a danzar. Y tan grandote que estaba. ¿Verdad? Y yo digo. Dios es grande. Dios es grande. Dios es grande. Entonces. Bendito Dios. Esto fue lo que sucedió con mi hijo. ¿Verdad? Este. Mire. Al principio. Cuando él estaba dormido. Su esposa. Lucía. Le dice a los muchachos. Vayan y despierten a su dad. Despiértanos para que se levante para. Porque vamos a salir. Los muchachos van. ¿Verdad? Pues no quiere. No quiere levantarse. Porque estaba descansando. Había trabajado la noche. El día antes. Y todo eso. Entonces. Le quiero decir esto. Que desde el principio. El favor de Dios. La gracia del Señor. Obrando. Lucía. ¿Verdad? Va y lo despierta. Ya ve que hoy en día. Los. Los muchachos. Tienen nombre. Babe. O baby. ¿Verdad? Mi cuchi cuchi. O yo no sé. Yo no sé. ¿Cómo usted le diga? Amor. Yo no sé. ¿Verdad? Pero le dice. Levántate. Lo que le quiero decir. Es que mire. Si ella lo deja dormido. Porque se levantó. Y se bañó. Se vino y se sentó. Y donde se sentó. Dijo. Tengo un dolor muy fuerte en la cabeza. Nunca había. Le dice a su esposa. Nunca había tenido un dolor tan fuerte como este. ¿No tienes por ahí una espirina? Dijo. Sí. Y le trajo. Cuando se la quiere dar. ¿Verdad? Le da el vaso de agua. Y él como que. Ya está perdiendo conciencia. Ya no sabe. Ya no sabe. Si agarrar esto. Agarrar lo otro. Y luego de repente. Pum. Se cae. Se cae ahí. Pum. Se cae. Y se levanta. Y Lucía le dice. Te pegaste en la cabeza. ¿Qué te pasó? No sé. No sé. Pero tengo un dolor muy fuerte. Y luego de rato. Pum. Se vuelve a caer otra vez. Cuando se cae. ¿Verdad? Lo voltean en un lado. Y comienza a vomitar. Entonces. Rápido. Le hablan a la ambulancia. ¿Verdad? Entonces. Lo que le quiero decir. Que si ella lo deja dormido. Se duerme. Y ellos creen que está descansando. Favor de Dios. La gracia de Dios. Desde ahí el Señor. Mire. Hermano. ¿Verdad? Porque ella a veces le dice. Déjenlo que descanse. Déjenlo que descanse. Pero ahí no. El Señor ya obrando. El Señor ya hablando. ¿Me entiende? Llame. Llame. El favor. La gloria del Señor. ¿Verdad? Entonces. Lo levanta. Se baña. Otra de las cosas que dice Lucía. Cuando él se mete al baño. Cierra la puerta. No cerró la puerta. Salió. Todo. 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 Es el favor de Dios. Hermano. Amén. So. Bendito Dios. Le digo yo que. Esto es. Esto es algo sobrenatural. Ellos mismos lo están confesando. Hermano. Yo no lo estoy. Ellos lo confesaron. Y lo siguen confesando. Este es un milagro de Dios. Es un milagro de Dios. Hermano. Porque mucha sangre había. En su cerebro. ¿Verdad? A lo que ellos decían. Pero. Quería compartir con usted. Un poquito de lo que. De lo que Dios hizo. En la vida de nosotros. ¿Verdad? Y en la vida de usted. También lo puede hacer. Ojalá. Mire. Ojalá. Oramos que nadie. Nadie pase por esto. Hermano. Nadie. Yo había orado por mucha gente. He orado por mucha gente. La gracia y la misericordia del Señor. Cosas críticas. ¿Verdad? En hospitales. Pero nunca me había tocado a mí. ¿Verdad? Este. Estar ahí con mi hijo. Mirarlo. Con todas esas tripas. ¿Verdad? La operación grandota aquí. De su cabeza. Le quitaron el pedazo de hueso. No se lo han puesto todavía. Lo tiene así. Ahí. ¿Verdad? Este. Eso es. Es algo diferente hermano. ¿Ok? Pero sabe que yo me acuerdo. El Señor me recordaba. Y me recordaba. Y me recordaba. Mire. Hemos estado predicando sobre. La necesidad de permanecer enfocados. ¿Verdad que sí? La necesidad de permanecer enfocados. En la palabra del Señor. Y todo esto me trae el Señor. Es una. Es una preparación. Mire. No. Por favor. Esto no lo causó Dios. ¿Ok? Esto no. No lo trajo Dios. El enemigo. Queriendo destruir. ¿Verdad? Pero Dios. Volteándolo al otro lado. Amén. Para que Él sea glorificado. Para que Él sea glorificado. Si tú estás pasando por algo hermano. Y algo que. Ojalá que no sea nada así. ¿Verdad? Pero. Lo que te quiero decir. Que para Dios no hay nada imposible. Pero tienes que hablar la palabra de Dios. Y no le haces que reporte te den. No le haces. Quien te diga lo que te diga. Quédate con la palabra. Temor quedará a venir. Sí. Pero recházalo. Amén. Entonces. Bendito sea el Señor. Eso es lo que. Lo que pasó con mi hijo. El Señor me regresó para atrás. Cuando ellos nacieron en el estado de Texas. Ellos nacieron prematuros. Ellos nacieron de tres libras. Joey. Joey nació de tres libras nueve. Y Michael nació de tres libras. Cuatro. Y nacieron cinco. Cinco minutos apartados. Por eso cuando los metía al cuarto de educación yo. Cuando les llegaba. Le decía yo a mi hijo Joey. Tú primero porque eres el mayor. Y él decía. Dad nomás son cinco minutos. Pero el Señor me recordaba. De cuando Michael nació. Michael nació como asfixiado. Porque venía mal. Y verdad. Desde en ese tiempo. Como que el enemigo quiso robar. O el enemigo quiso robar. Y me recordaba verdad. De ese tiempo. Pues alababa y glorificaba al Señor. Le digo Señor. Tú no me diste. Hijos para que se los lleve el diablo. No. O para que le quite la vida el diablo. No se los va a llevar el diablo nunca. Ellos van a ir al cielo. Los hijos suyos también van a ir al cielo. Todos van a ir al cielo. Amén. Aleluya. Entonces. Bendito sea el Señor. Me recordaba eso. Casi todos dicen que él tiene mi. Verdad. Tiene mi. Más o menos mi carácter. Tiene verdad. Entonces yo. Yo creo sinceramente que. Él tiene un llamado. Tiene un llamado. Como todos mis hijos. Como todos tus hijos también. A lo mejor no van a ser. Verdad. Todos pastores. Todos profetas. Apóstoles. Verdad. Pero tienen un llamado. Tienen un llamado. Todos. Todos tenemos un llamado. Ok. Y Dios me recordaba todo eso. Y decía yo. Gracias Señor. He estado. He estado recibiendo tanta revelación hermano. Del Señor. Que agarro. Agarro. Cuando estoy orando. Agarro. Agarro mi. Mi notebook. Y comienzo a escribir. Lo que él me dice. La mañana estaba yo. Leyendo lo que me dijo la noche. La noche anterior. Oiga. Cosas tremendas. Después voy a compartir con usted eso. Mire. Entonces. Gracias una vez más. De parte de la pastora. De parte de toda nuestra familia. Gracias por sus oraciones. Verdad. Gracias. Nos estaban llamando mucha gente. Que nos conoce. Verdad. Pero a veces no podíamos contestar. Porque estábamos ahí en el hospital. Verdad. Pero agradecemos a aquellos que están viendo a lo mejor por el internet. Verdad. Agradecemos a todos. Agradecemos a todos. A todos ustedes. Por sus oraciones. Verdad. Y por pararse en la fe con nosotros. Verdad. Y este. Mirar este milagro. Este milagro. Tremendo. Tremendo. Sobrenatural. Quiero que comience usted a. Comience usted a. Bendito sea el Señor. A confesar. A confesar. Verdad. A confesar. A confesar. A confesar que Dios tiene grandes milagros sobrenaturales para usted. Mencione la palabra sobrenatural. Un milagro sobrenatural es algo que no es normal. Mire. Deme. Deme tantito. Porque quiero. Quiero comenzar a. A enseñar un poquito la palabra. Ahorita nos vamos. Ok. Abra su.